¿Están los jóvenes siendo conquistados por la derecha? Esto es, al menos, lo que piensan en algunos círculos de izquierda. La revista Le Monde Diplomatique es una publicación mensual que nació en Francia en el año 1954 y cuya primera publicación en Argentina data del año 1999. De acuerdo con la página de internet de esta revista, la línea editorial presenta una perspectiva progresista que no resigna la mirada crítica y la voluntad de cuestionar los supuestos, los lugares comunes y los tópicos que saturan la agenda de los medios de comunicación. Es un medio que reúne a importantes escritores, periodistas y analistas quienes, en su totalidad, ofrecen una mirada de izquierda del mundo actual. En su último número, publicado en enero, número que tengo acá entre mis manos, Le Monde Diplomatique se pregunta, ¿por qué la derecha conquista a los jóvenes? La pregunta, nada más, ya refleja que estamos frente a un cambio de época. Cuando yo era mucho más joven, es decir, cuando cursaba el colegio secundario y asistía a la universidad entre fines de los años 90 y los primeros años de la década del 2000, prácticamente todos mis compañeros, todas las personas que estaban a mi alrededor y que eran de mi generación, se identificaban mucho más con la izquierda, con el peronismo, con el kirchnerismo, que con la derecha o el liberalismo. Hoy, desde la izquierda, se preguntan por qué esto dejó de ser así. Así que bien, como creo que la mayoría de los seguidores de este canal no va a comprar ni va a leer nunca a Le Monde Diplomatique, pero sin embargo, también creo que hay algunas ideas interesantes, al menos sobre este tema, en esta edición particular, he decidido compartir con ustedes algunas de las cosas que me parecieron interesantes de esta publicación. En primer lugar, un artículo de José Nathanson sostiene que los jóvenes se han alejado del peronismo. El título del artículo es El día que el peronismo perdió a los jóvenes y sostiene, por ejemplo, que para aquellos que nacieron en los 90 y comenzaron a tomar contacto con la vida pública en los 2000, el kirchnerismo, agrego yo, que había sido furor entre la juventud a partir del 2003 en adelante, no es ya ni la renovación del peronismo, ni una expresión de antineoliberalismo, ni el regreso de la pasión setentista y redenta. Es un dato del paisaje, un mueble que siempre estuvo. Me parece una apreciación genial. Como primera cosa, para los jóvenes no hay ninguna novedad en el kirchnerismo. Los tipos gobiernan desde el año 2003, y si vos naciste, por ejemplo, en el año 2000, y ahora tenés 20 años, 16 años de tu vida estuvo gobernada la Argentina por alguien de apellido Kirchner. No importa si era presidente o vicepresidente. Otra explicación que este autor encuentra para el fenómeno de que los jóvenes se han alejado del peronismo es más bien económica. Para Nathanson, la forma en que los jóvenes se relacionan con el mundo del trabajo hoy es mucho más independiente y está muy alejada de las categorías de la explotación que creara Marx en el siglo XIX y de esa mirada corporativista y de protección social que siempre ha ofrecido el peronismo. Las oportunidades que ofrece la economía de plataforma para la creación de pequeños emprendimientos comerciales a partir del marketing digital y las campañas en redes sociales, la especulación en el mundo cripto, las posibilidades de monetización de los influencers, no apuestan al trabajo colectivo, sino al talento individual. Se tratan de iniciativas individuales sostenidas en las ideas de libertad, pequeña propiedad, flexibilidad horaria, creatividad y emprendedurismo. Y frente a esto, ¿qué ofrece el peronismo? Nathanson se hace la pregunta retórica. ¿Qué tiene para ofrecerle el peronismo a un venezolano recién llegado a la Argentina que baja la aplicación Uber y se pone a manejar? ¿Y al que puso un pequeño negocio y le teme más a la AFIP que al COVID? Esta frase me parece totalmente genial. Porque el eslogan del gobierno y de muchos gobiernos en el mundo durante la pandemia que atravesamos fue, quédate en casa, yo te cuido. Pero frente a eso, y una vez pasado un poco el temor inicial, la respuesta de la gente, y especialmente la respuesta entre los más jóvenes, quienes de haberse contagiado de la enfermedad, tenían una minimísima probabilidad de enfrentar un cuadro grave, fue más bien, no me cuides, déjame trabajar, déjame hacer mi vida de todos los días. Fue la realidad laboral y social de todos los días de la gente y las prohibiciones y restricciones del gobierno, algo que contribuyó fundamentalmente a alejar a la juventud de las ideas del peronismo y del estatismo intervencionista. Lo mejor es que el autor lo reconoce y dice, La ideología de mercado no es algo que les inculca López Murphy, ni un efecto del adoctrinamiento del canal de cable de la nación, sino una realidad que emerge a partir de las posiciones que ocupan en la economía. Yo me saco el sombrero frente a semejante expresión de honestidad intelectual. Otro tema que me pareció súper interesante, que está dentro de esta edición de Le Monde Diplomatique, es la indagación en qué quiere decir realmente que los jóvenes hoy se identifiquen con la derecha. Y en realidad tendríamos que preguntarnos, en primer lugar, si la identificación es con la derecha, si es con posiciones liberales, o si simplemente se trata del abandono de posiciones peronistas o de izquierda, pero sin sustituir esas posiciones por ninguna otra en particular. En un video anterior, en este canal, yo hice el intento de distinguir a los liberales libertarios de los conservadores a partir del análisis de algunas encuestas que se han realizado en los Estados Unidos. Ahora, si pasamos ese análisis al público argentino a partir de las encuestas que Gabriel Bomaro nos trae, parecería que la juventud en Argentina es, en líneas generales, más liberal que conservadora. En la nota de Bomaro, titulada Los jóvenes contra la cancha inclinada, se dice que los jóvenes de hoy defienden posiciones más punitivas en seguridad, en materia de seguridad, y más críticas con el Estado en materia de impuestos, pero al mismo tiempo que los jóvenes no reniegan del legado de los movimientos feministas y de derechos de género y diversidad sexual y expresan posiciones progresistas en esta materia. Es decir, los jóvenes combinarían posiciones más favorables al orden público en materia de seguridad, a la economía de mercado en materia de impuestos, y más favorables a la tolerancia y a las libertades civiles en cuanto a diversidad sexual y cuestiones de género. En nuestro video sobre libertarios versus conservadores, mostrábamos que los que se definían como libertarios apoyaban cosas como el matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso también la adopción homoparental. Y Bomaro nos dice que los jóvenes en la Argentina de hoy pueden manifestarse, por ejemplo, a favor de la aportación de armas y al mismo tiempo de la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. La juventud en Argentina, a partir de estos estudios, parecería estar más en línea con ideas que en Estados Unidos se conocerían como ideas libertarias y que tradicionalmente en Hispanoamérica se han conocido como ideas liberales. Liberalismo en economía, tolerancia y respeto en cuestiones sociales, orden público y vigencia del Estado de Derecho en materia de seguridad ciudadana. Ahora bien, dicho esto, no parece que este sea el caso cuando se analizan específicamente a los seguidores de Javier Milei. En la tercera nota sobre el tema, el escritor Ezequiel Ipar se basa en un estudio de la Universidad Nacional de San Martín y efectivamente confirma que el movimiento La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, es el que tiene un mayor componente de seguidores jóvenes. De la encuesta surge que de los seguidores o de los que dicen que van a votar a Milei en las próximas elecciones, el 71% de ellos tiene entre 16 y 40 años. Mientras que, si se hace ese mismo análisis para el frente de todos, este dato asciende al 46% y en Juntos por el Cambio del total de adherentes o futuros votantes, solamente un 38% tiene entre 16 y 40 años. Se ve claramente este componente joven entre los seguidores de Milei. Lo que no se ve, sin embargo, es este perfil libertario o puramente liberal, sino un componente un poco más conservador, un poco más reaccionario, un poco más de derecho. La nota dice, textualmente, que los jóvenes que hoy eligen la salida de la crisis que ofrece Milei son también los que en mayor proporción promoverían o harían circular en la esfera pública digital discursos racistas y discursos que contienen discriminaciones hacia las disidencias sexuales. En estos datos, sí encontramos entre los seguidores de Javier Milei posiciones que uno esperaría ver entre gente en realidad mayor de edad, pero además ideas más propias de la intolerancia de la derecha contra las minorías raciales y sexuales. Algo que no ocurre con los liberales en general. Por último, la nota sostiene, a partir de estos estudios, que los jóvenes que apoyan a Milei son también los que estarían, en términos comparativos, más dispuestos a aceptar un golpe de estado en caso de catástrofe económica. Esto es un 17% de sus votantes menores de 25 años y un 42% de sus votantes entre 25 y 40 años. Si bien el dato entre los jóvenes es bajo, ese 17%, o sea que hay un 83% que no estaría dispuesto a apoyar un golpe de estado, no obstante, lo que nos dice el análisis es que ese 17% es un número mayor que el que aparece en las encuestas de los seguidores de Juntos por el Cambio o los seguidores de El Frente de Todos. Y este dato no deja de ser curioso dado que el propio Javier Milei ha aclarado en un sinnúmero de veces que él nunca jamás apoyaría o apoyó o apoyará a los regímenes militares que han sido parte de la historia argentina. Finalmente, también hay que decir que al aceptar formar parte del juego democrático y candidatearse diputado y efectivamente hoy formar parte de la Cámara de Diputados de la Argentina, Javier Milei está tácita y explícitamente aceptando las reglas de juego de la democracia. Hasta acá hice un resumen de estos tres interesantes artículos que leí en uno de los medios más respetados de la izquierda a nivel global. Para mí en particular es una buena noticia que la juventud haya cambiado el signo político o las ideas políticas con las que se identifica y ya no se identifique principalmente con la izquierda. Y en términos de los motivos coincido con algunas cosas que se dicen en los artículos de Le Monde. Por ejemplo, los jóvenes suelen ser los que más reaccionan frente al estatus quo y lo cierto es que en la Argentina y en muchos lugares de la región el estatus quo por los últimos 20 años aproximadamente ha sido el kirchnerismo o alguna versión del socialismo del siglo XXI. Frente a eso era esperable una reacción especialmente dentro de los votantes más jóvenes del país. Por otro lado me preocupa un poco que si bien es cierto que se han abandonado posiciones de izquierda y ahora parece haber una juventud más a favor de una economía de mercado un rol limitado para el Estado también preocupa ver que hay un auge de posiciones conservadoras e intolerante con ciertas orillas. Pero este tema da para un largo debate. ¿Vos qué pensás? ¿Es cierto que los jóvenes están siendo conquistados por la derecha? De acuerdo con las estadísticas de mi canal el 78% de los suscriptores o de quienes miran mis videos tienen entre 18 y 44 años. O sea ¿cuál es tu experiencia? ¿Fuiste de izquierda alguna vez? ¿Te pasaste al liberalismo? ¿Te pasaste a la derecha? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ves entre los que están alrededor tuyo? ¿Entre los miembros de tu generación? ¿Coincidís con este análisis de que los jóvenes han sido conquistados por posiciones más de derecha? ¿Han cambiado su manera de ver el mundo? Escribilo en la sección de comentarios y los voy a leer a todos con mucha atención y seguramente también les responda algo. Por lo pronto dejamos acá nos vemos en el próximo video muchas gracias.